Hola amigos, hoy vamos a preparar un plato típico de Andalucía. Es un plato muy rico y muy sencillo de preparar, ya veréis. Y los ingredientes que voy a utilizar son unas patatas, una cebolla, unos huevos, dos por persona, para hacer la mayonesa un huevo y aceite claro. Un poquito de pimienta molida y sal. Primero vamos a pelar una cebolla y la vamos a cortar finita. ¡Gracias! Ahora las patatas las vamos a pelar también y lavar muy bien y la voy a cortar así, en rodajas. Voy a poner aceite de oliva y voy a dorar la cebolla que hemos cortado. Ya que tenemos dorada la cebolla voy a añadir la patata y voy a ponerle agua. Vamos a cocer la patata. Y ahora que ya tenemos esto cocido voy a añadir los huevos. Voy a poner dos huevos por persona. Le voy a ir echando caldito por encima de los huevos para que se vayan cociendo. Y lo dejamos cocer. Ahora voy a hacer la mayonesa. Voy a poner un poquito de sal y un chorrito de aceite claro. Y vamos a montar la mayonesa. Matimos un poquito y ponemos otro poquito de aceite hasta que nuestra mayonesa esté montada. Listo, ya tenemos nuestra mayonesa montada. Ahora solo tenemos que dejar que se enfríe nuestra olla antes de añadírsela porque la mayonesa se puede cortar. Listo, ya tenemos esto que se ha enfriado un poco. Vamos a ir añadiendo poco a poco la mayonesa. Lo movemos un poquito. Y ya tenemos aquí nuestro gazpachuelo sin pescado. A esto podéis ponerle pescado, podéis ponerle gambas. Otra vez lo haré así. Hoy lo he hecho solamente con patata y huevo. Espero que os haya gustado. Si es así, déjame un dedito arriba. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Aquí subo un vídeo cada semana o cada dos semanas. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego.